Que bueno, que es verdad que fue gol de penalti y tal, pero sí que recuerdo la celebración que fue más especial, porque encima tampoco teníamos afición y eso, y fue muy emotiva la celebración del equipo y todo por ese centenario y lo recuerdo como el más especial. Bueno, muchos de ellos son el año de segunda, porque fue cuando más goles metí también, pero bueno, recuerdo uno que fue un gol, yo creo que muy bueno fue contra el Depor, un gol de falta que casi anula el árbitro, porque bueno, hubo como una especie de falta, pitó falta, luego Linie le dijo que no había sido y tal, y fue un bonito gol, porque bueno, era algo que venía entrenando mucho, el tema de las faltas, y lo tengo como muy especial. Luego el cuarto, también fue muy importante un gol contra el Málaga en segunda, allí, fue un gol también bonito, pero es una carga que hago desde el medio del campo, una buena jugada combinativa del equipo y fue también un gol importante porque el Málaga iba en ese momento muy bien. Luego también recuerdo un gol en primera división contra el Mallorca, un gol, un centro de Pervis desde un lateral que remato yo casi fuera del área y la meto en la escuadra, que lo recuerdo con emoción también porque me acuerdo que Pudimis me empezó a preguntar, que estaba en el Mallorca en teoría, o sea, en ese momento, me pregunto, ¿has sido tú quien ha metido el gol? En plan, ¿cómo puedes meter ese golazo? ¿no? De caber. Y bueno, fue un gol, un gol chulo. Luego el segundo, por ejemplo, el Rayo hace poco también, que el año pasado que no había metido ningún gol en la temporada y tal, y fue un gol también que me dio confianza y me dio alas y fue un bonito gol también porque veníamos a estar en una situación también difícil y creo que hicimos un buen partido y a partir de ahí revertimos la situación. Y el más especial, pues recuerdo el del Centenario contra el Athletic, que bueno, que es verdad que fue gol de penalti y tal, pero sí que recuerdo la celebración que fue más especial porque encima tampoco teníamos afición y eso, y fue, pues bueno, muy emotiva la celebración del equipo y todo por ese Centenario y lo recuerdo como el más especial. ¡No! 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 ¡Gracias!